Hola amigos, hoy en Motorcade vamos a hacer una revisión en profundidad de este vehículo que tenemos aquí al lado. Es el Jeep Renegade 4xE, es decir, un vehículo híbrido enchufable. Vamos a verlo con todo detalle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por supuesto, como no, también os invito a que solicitéis una oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estáis buscando en la web oficial del canal, que sabéis que es motork.com. Recordad, os podemos ayudar a conseguir la mejor oferta. Bueno, en la parte mecánica que tenemos, en la parte mecánica tenemos un híbrido enchufable, es decir, un vehículo que combina dos motores en esta parte central y un motor en la parte trasera. Tenemos un motor térmico, gasolina, 1300 y pico, que en conjunto, entre todos los motores, rinden 190 caballos de potencia. Y bueno, en combinación, la idea es de que este vehículo pueda mover, ya veis las dimensiones que tiene, pueda moverlo pues en modo totalmente eléctrico durante una cantidad determinada de kilómetros. En este caso, pues vamos a ver lo que hacemos, ¿no? Cuando hagamos la prueba dinámica. Bueno, como sabéis, el maletero es uno de los aspectos más a tener en cuenta por aquellas personas que se decantan por un SUV. Entonces vamos a ver qué maletero tiene este Jeep. Como veis, es un maletero que es bastante recto, no tenemos muchos recovecos, de hecho no tenemos prácticamente ninguno. Quizá este pequeño hueco que tenemos aquí para meter algún objeto, pero el resto de esto ya no, no tenemos nada. Han intentado aplanar esta superficie de carga para poder subir cualquier tipo de objeto voluminoso o lo que sea, pero siempre nos queda debajo este apartado que tenemos aquí, donde antes normalmente venía la rueda de repuesto. Ahora viene, pues hay un poco de todo. Tenemos desde las herramientas, que veis aquí, tenemos herramientas, tenemos los triángulos de emergencia. Aquí tenemos pues todo lo que sería la parte eléctrica, es decir, el alargador para la toma de tipo 2 en carga pública. Y aquí dentro, pues creo que tenemos el cargador directamente, efectivamente. Aquí tenemos el cargador, ¿vale? Para un enchufe doméstico, como veis. Y como veis está bien, porque de esta manera viene todo bien recogido. No tenemos que utilizar ningún otro elemento aparte del que ya nos trae el vehículo. Y por otro lado, pues tenemos un espacio también aquí abajo. Lo dejamos aquí para que veáis cómo queda. Tenemos este espacio, que nos queda totalmente llano, pero si en algún momento nos hace falta utilizar esta parte, podemos quitar esta bandeja de aquí y os saco esto de aquí para que veáis todo lo que tenemos aquí. Y como os decía, no es toda la parte donde antes pues vendría la rueda de repuesto. En este caso no la tenemos. Esto se puede quitar de aquí, se puede aflojar y podemos ganar un espacio pues extra que en algún momento determinado nos puede llegar a venir bien. Os hemos quitado la bandeja para que podáis ver el espacio que os queda cuando quitamos la bandeja y aprovechamos todos los huecos que tiene en la parte del maletero. Y además luego esto se puede abatir, que ahora veremos cómo queda cuando se abate. Tenemos dos tercios, un tercio. Y como veis, pues tenemos un pedazo aquí de maletero. La verdad es que a tener en cuenta si tenemos que meter puntualmente algún objeto más voluminoso, como os decía antes. Y bueno, en el interior, como veis, tenemos toda esta parte de la puerta donde contamos con plásticos, bueno, más o menos rígidos. Aquí sí que es verdad que ya están pues forrados, ya en esta acabada así como en cuero. Y luego, bueno, los tiradores están también en la parte inferior, están engomados por aquí abajo. Y luego aquí tenemos todos los mandos del control de las ventanas y también de los espejos retrovisores. Y bueno, nada, luego ya nos venimos a esta zona de aquí, donde tenemos pues los mandos de las luces, que ya sabéis que cada vez se utilizan menos. Ahora ponemos en automático y directamente ya está. Pero bueno, el tacto es agradable, está engomado también. Y luego tenemos aquí, bueno, pues estos dos elementos que son fundamentales siempre, que son el de la regulación de los faros y por otro lado el de la intensidad de la iluminación. Y nada, ya vemos aquí la salida del aire, como veis, tiene estos detalles en el mismo color que la carrocería. Aquí ya sí que tenemos plásticos semirrígidos, no son totalmente blandos, pero sí que es verdad que no son como los de las puertas, ni mucho menos, que esta es la parte más conflictiva, entre comillas. Una cosa que nos llama bastante la atención, además es el tema de las ventanas, fijaos en esa ventana que tenemos ahí, es prácticamente casi cuadrada, ahí la podéis ver, un detalle interesante. Y luego nada, nos vamos ya si queréis a lo que es la parte del volante, os lo enseño aquí. Y el volante, como veis, tiene un grosor considerable, la verdad es que se ve de bastante calidad, es un volante de tres palos. En esta parte derecha tenemos todo el control de la velocidad de crucero adaptativo, con los diferentes, el limitador, el ajustar la velocidad, subir y bajar la velocidad, cancelar o restablecer, controlar la distancia con respecto al vehículo que nos precede. Y en esta parte izquierda lo que tenemos es todo el control del audio, del sonido y también del teléfono. Y nada, como veis es un volante que es regulable en profundidad, como podéis observar aquí, y también en altura. Tiene una regulación, la verdad es que bastante considerable. ¿Y qué más cosas tenemos por aquí? Y bueno, nos podemos fijar en el arranque, es algo curioso, ¿no? To New Adventure, que tenía aquí pues un poco para ir a nuevas aventuras, entonces como pulsamos el botón y vamos a acceder a nuevas aventuras en este vehículo, ¿no? Bueno, que nos encontramos en esta parte del display. Como veis esta parte de aquí es digital, todo este rectángulo que tenemos aquí. Y luego tenemos analógico el cuenta revoluciones del motor térmico, que es esta parte de aquí. Y aquí en esta parte tenemos el potenciómetro, ¿vale? Para saber si estamos cargando, estamos regenerando en ese caso, o estamos utilizando la potencia de la batería. Y luego, bueno, aquí esto es un poco... Bueno, aquí hay que mirarlo con cuidado porque aquí tenemos la autonomía. Aquí tendríamos la carga del depósito de gasolina, en este caso. Y aquí tendríamos la autonomía en total. Estos dos gráficos que veis aquí serían esto. Y en la parte central va cambiando la información. Ahora mismo tenemos, en este caso tenemos la información del ordenador de a bordo, pero podríamos ir cambiándola de tal manera que vayamos viendo diferentes elementos. Tiene muchísima información, fijaos, ¿no? Desde el consumo instantáneo, información de cuánto hemos recorrido en modo gasolina y cuánto hemos recorrido en modo eléctrico, la música, avisos. Tenemos la posibilidad, además, de controlar un montón de historias del vehículo. Podemos controlar prácticamente todo o utilizar solamente lo que sería velocímetro. Bueno, esto en las pruebas dinámicas yo creo que lo vamos a ver más en detalle. En esta parte central pues tenemos lo primero, este display que veis aquí, que tiene, bueno, unas dimensiones considerables. Y es un display táctil. Si os fijáis, está lleno de hexágonos y son accesos directos a diferentes aplicaciones, ¿no? Como por ejemplo puede ser, a nosotros la que más nos... En este caso estaríamos, esta sería la Home. Y esta que tenemos aquí pues sería la parte que más nos gusta, que es la parte donde se controla todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica, ¿no? En este caso, como veis, nos dice lo que estamos consumiendo, todo la batería, la climatización, está consumiendo un kilovatio de potencia. Y en el caso de que estuviese encendido el motor térmico, también nos lo especifica en kilovatios, lo que es muy interesante. Luego tendríamos el historial de conducción, donde tenemos tanto la distancia como la regeneración. Podemos programar la carga. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo lo tenemos programado de las 10 de la noche a las 12 de la mañana, todos los días. Entonces, se enciende a las 10 de la noche y se apaga a las 12 de la mañana, con independencia del nivel de carga que tenga. Por supuesto que en ese periodo de tiempo se ha cargado, vamos, se hubiera cargado dos veces, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Y luego, como veis, viene bastante detallado aquí. Luego tenemos la función e-save, que sabéis que es para, pues bueno, gestionar cómo queremos que el motor térmico controle la batería. Es decir, queremos que ahorre batería, es decir, que me mantenga a un nivel, o queremos que nos cargue la batería. Si queremos que nos cargue la batería, se encendería el motor térmico para cargar la batería, lo cual no es muy recomendable, puesto que nos va a costar más cargar la batería con el motor térmico que si lo hacemos a través de un enchufe, por supuesto. Luego tenemos el ajuste de la carga. Como veis aquí, los diferentes niveles de batería lo podemos cargar a tope. Lo podemos poner un nivel bajo, un nivel 2, 3, como veis, y podemos ponerlo para cargar a la cantidad que queramos. Nosotros lo tenemos siempre en alto. Y luego, como veis, aquí tenemos acceso a los medios, tenemos para controlar el Wi-Fi, tenemos una brújula, tenemos los diferentes ajustes que tiene un montón, los ajustes de sonido. Como veis, todo bastante bien a la mano, no te distrae. Y luego, en esta parte central, tenemos todo el control, por un lado, todo el control de la climatización, en esto que veis aquí, y luego, más arriba, tenemos diferentes opciones. Son botones que nos permiten, como bien, desconectar el tema del carril, del mantenimiento en el carril, por si acaso no salimos, que yo siempre se lo quito, dejárselo así conectado durante un tiempo, y al final lo quitamos. Los avisos acústicos para el aparcamiento, el mute, si queremos ponerlo, si queremos apagar la pantalla, totalmente. La luz de emergencia, bueno, aquí tenemos el control del sonido, de la radio, ¿vale? Tenemos tanto el volumen como la sintonización. Y luego, en esta parte inferior, cosas que se van a utilizar, pues, menos a menudo, supuestamente. Esto quizá, a mí me hubiera gustado, que hubiera estado más cerca del conductor, porque creo, por lo menos para mí, es algo que utilizo bastante. Y, bueno, son los diferentes modos. Normalmente, nosotros lo tenemos en eléctrico, ese sería el modo eléctrico 100%. Tenemos el modo híbrido. Y luego tenemos el modo e-save, que era lo que hemos visto antes, que podemos configurarlo, ¿no? Luego, aquí tenemos una toma para un enchufe de 12 voltios, de los de toda la vida de mechero. Luego tenemos aquí un USB y la entrada auxiliar para el sonido. En esta zona de aquí, tenemos la parte off-road, donde están los diferentes modos de conducción, pero siempre modos de conducción, yo diría que de aquí para acá, son todos off-road. Este sería el que vamos a tener normalmente. Este sería el Sport, que sería el modo deportivo. Además, este es curioso porque hemos podido ir en modo deportivo, en modo totalmente eléctrico, lo cual es algo interesante. Y luego tenemos el modo nieve, el modo barro, arena. Y automáticamente, esto se seleccionaría aquí, y dependiendo del modo que elijamos, si os fijáis en el Sport, no se enciende el motor térmico, pero si ponemos el Snow, automáticamente se enciende el motor térmico. ¿Por qué? Porque va a querer utilizar la tracción a las cuatro ruedas, que solo la tenemos si tenemos encendidos los dos motores. Como veis, en la parte off-road también, tenemos aquí como tres botones, que se seleccionan de forma automática, cuando elegimos uno de los modos de conducción en modo off-road, pero también lo podemos hacer de forma manual. Este 4x4 Lock, que lo que hace es, como veis, se enciende también el motor térmico, y lo que hace es bloquear el 4x4, para que esté girando las cuatro ruedas, y en este caso, al mismo tiempo, es decir, como un bloqueo del diferencial, por así decir, no hay diferencial, pero bueno, sería el equivalente. Y luego tenemos el 4x4, como si fuera una especie de reductora, que lo que hace es que tiene una velocidad más corta, y podemos, por ejemplo, meternos por alguna zona que sea un poco más, complicada desde el punto de vista del off-road. Y luego tenemos el control de descenso, que también lo podemos añadir o quitar. Y bueno, vamos a pasarlo al modo eléctrico, si os fijáis, ponemos en auto, y en el momento que ponemos el modo eléctrico, pues se para. Luego, aquí tenemos una pequeña guantera, que está engomada también, y luego nos encontramos con la palanca, la palanca de cambio, como veis, tiene unas dimensiones bastante generosas, y bueno, es una palanca típica de un vehículo automático, donde tenemos la posibilidad también en modo térmico de cambiar las velocidades. Como veis, también se enciende el modo térmico, en el momento que cambiamos para poder subir o bajar velocidades, las podéis ver aquí, nos deja solo hasta segunda, porque estamos ahora mismo parados, pero que sepáis, esto sería lo que, si queremos pararlo, la pasamos a la D, como os decía, lo pasamos a la D, y o bien se parará solo, o bien podemos forzarlo nosotros, poniéndolo eléctrico. En esta zona de aquí, como veis, tenemos tres botones, un botón que sería para la máxima regeneración, que lo podemos activar o desactivar. Realmente este coche interesa más regenerar con el pedal del freno, que con este botón, porque este nos hace que vayamos muy despacio, y merece la pena más hacerlo con el del freno. Y luego tenemos el freno de mano eléctrico, y la posibilidad de desconectar el control de tracción, o control de estabilidad. En esta zona, como veis, tenemos un hueco para poder meter dos bebidas, está engomado además, lo veis aquí, y luego aquí tenemos otro hueco, que bueno, cada uno que lo utilice para lo que quiera, se puede incluir, pues yo que sé, podemos meter aquí un bolígrafo, o podemos meter, si queremos, incluso hasta el teléfono. Aquí tenemos un reposabrazos, que también nos sirve de guantera. Como veis, tenemos un hueco, pues bueno, yo creo que interesante, puede caber incluso una botella ahí, pequeña, por supuesto, pero una botella puede caber ahí. Y nada más, el tacto es agradable y cómodo. Si os parece, os enseño ahora los sillones. Como os decía, aquí tenemos los asientos, os hago este plano, para que podáis ver la calidad de los asientos, para que veáis cómo es. Bueno, yo creo que tiene, son unos asientos de una buena calidad, son bastante transpirables, además son cómodos, son textiles, por supuesto, y nada, bueno, este sería el acabado. Ahí la otra puerta, pues como veis, no tenemos tampoco mucho más, salvo ese detalle, ¿no? De ese altavoz, que veis con el frontal de Jeep. Y luego, bueno, tenemos aquí otro detalle interesante, que sería este agarradero, que tenemos aquí, pues bueno, típico de vehículo todoterreno. Y bueno, es algo curioso, ¿no? Un detalle a tener en cuenta. Luego en el interior también tenemos, si os fijáis ahí arriba, tenemos agarraderos en todas las plazas, que ya parece, bueno, una tontería, pero siempre me gusta comentarlo, porque puede haber alguien que le sea de interés. Os voy a enseñar el espacio que tenemos en esta zona. Como veis, es un vehículo que tiene mucha altura en el interior. Yo mido un metro ochenta y aquí tenéis la... Ya veis el pedazo de espacio que me queda, ¿eh? Y no tengo el asiento bajado ni mucho menos. Es decir, si yo encima lo bajase, lo voy a bajar para que veáis... O sea, es que es una barbaridad el espacio que tenemos interior. Es decir, si queréis espacio, en eso sí que es un coche que destaca mucho. Si os fijaos la altura que hay desde aquí hasta aquí, ¿eh? Y mido un metro ochenta. O sea, la persona aquí de dos metros cabe perfectamente, sin ningún tipo de problema. Os enseño también la altura que tenemos en las plazas traseras. Como veis, es una altura muy considerable. Yo mido un metro ochenta, pero fijaos el pedazo de espacio que tenemos aquí. Es decir, es bastante alto, es un vehículo alto en el interior. Se nota mucho, además. Otra cosa curiosa que tenemos en esta parte de atrás es que, bueno, si os fijáis en este tirador que tenemos aquí, tenemos la posibilidad de bajarlo y tendríamos aquí un apoyabrazos, que además nos da acceso al maletero, con lo cual podemos tener aquí, podemos sacar también algún objeto que sea voluminoso, sin ningún tipo de problema. Os dejo un último plano para que podáis ver cómo es el puesto de conducción de este Jeep Renegade. Bueno amigos, pues ya hemos visto lo que ha dado de sí la revisión de este Jeep Renegade 4xE. Como veis, un vehículo alternativo, un vehículo diferente. Ya sabéis que cada vez hay más alternativas en este sentido en el mercado y siempre es una buena noticia para que podáis escoger con mayor facilidad. Nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Dadle si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Y por supuesto, nos vemos en futuros vídeos que tenemos un montón de novedades para todos vosotros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!